hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo mis productos favoritos de catálogo así que comenzamos como vieron en la intro estuve seleccionando productos que me encantan que los probé y son lo más así que bueno vamos a empezar primero por perfumes sí como bien saben me gusta mucho mi chanel las alternativas y una de mis favoritas tengo tres favoritas de mi chanel es sweet michanel que es la 224 si es la alternativa olfativa de sweet light candy de ariana grande esta fragancia me encanta porque es súper dulce riquísima tiene olorcito como a caramelos a candy caramelos en inglés me encanta me encanta es una de mis fragancias favoritas es súper dulce riquísima es bastante rica juvenil también yo no soy tanto si me gusta un perfume no me interesa si es de chicos y de grandes y me gusta y punto no le tomo el rango de edad ni nada por el estilo yo uso lo que me gusta así que me encanta me encanta me encantó por acá le voy a estar dejando las notas de este perfume súper súper rico bueno y ya estuvieron viendo el unboxing de mi chanel es la nueva fragancia de mi chanel si dulzura floral es la flower pop y bouquet de kenzo esta es la alternativa 281 es una fragancia que me encanta es floral es dulce es todo lo que está bien este esta fragancia es muy muy rica muy rica la recomiendo mucho si sos de aquellas personas que le gustan las fragancias dulces y florales está en mis favoritos porque me encanta y otro perfumito que es para niños o para niñas pero me encanta me encanta este es de chicos y es esta de unicornio es riquísima riquísima es dulce es frutal es riquísima es esta ya ven que ya me queda poco porque me encanta me encanta me encanta es riquísima no sé si tendrá acá no no dice ninguna notas dice colonia infantil pero es riquísima encima queda en la piel montón de tiempo me impactó me impactó cuando sentí el aroma me encantó y después me puso un poco se la compré para mi hija pero la termina quedando yo así que me encantó también la recomiendo es muy rica bueno y ahora le quiero mostrar este favorito que tengo que es el aceite de almendras si este es de amodil este aceite es un aceite multipropósito lo puedes usar para las uñas para el cabello lo puedes usar para el rostro lo puedes usar para los labios lo puedes usar para un montón de cosas para las cutículas es multi multipropósito es el aceite de almendras encima viene una cantidad considerable viene 50 ml es bastante y dura un montón yo lo tengo por la mitad y lo usé un montón así que si lo ven en oferta es ideal me encanta también te aporta la hidratación en las manos no sé espectacular con este aceitito puedes hacer un montón de cosas bueno y como estuvimos viendo en el unboxing de mi chanel campaña número 9 esta es la fragancia que me encanta igual que la de lavandería me encantó miren que ya la estoy usando ya la puse en el rociador es riquísima riquísima frutal obvio porque de frutas y deja una fragancia exquisita como si hubiese mandado la la ropa al lavadero riquísima bueno ahora vamos a seguir por el skin care estoy utilizando mucho el agua micelar purificante de cronos de natura es para todo tipo de piel esta es limpieza sin enjuague espectacular me encanta miren cómo ya está la cuido demasiado porque todo el producto de natura están carísimos pero es excelente la recomiendo es para todo tipo de piel deja la piel impresionante retira todo el exceso de suciedad de la piel me encanta así que está en mis productos favoritos otra que está como productos favoritos él es el agua de rosas de violeta en la leche y tónico micelar 2 en 1 me encanta me encanta siento que cuando me desmaquillo me saca todo todo hasta la hasta la prueba de agua ya me está quedando muy poquito me encanta me encanta y yo que me maquillo siempre la recomiendo muchísimo si no la has probado te la recomiendo y ahora que se van a venir un box de violeta voy a ver si adquiero la línea completa y ahí voy a estar haciendo reseñas y contándoles que me parece y si la recomiendo o no pero me encanta esto si lo recomiendo bueno y otra cosa que estuve utilizando últimamente es el mix me de de zigot es esta es la crema base y tenemos los dos buster si unos de hidratación y el otro es antiarrugas lo estuve probando me encantó me encantó me deja la piel súper hidratada me deja la piel bien jugosita pero no al punto de dejármela como grasosa es muy muy buena es muy muy buena si vos querés adquirir como proteínas como vitaminas a tu rostro por ejemplo este tiene colágeno lastina y silicio es de antiarrugas y el de humectación tiene palta almendras y argán no sé me encanta están mis favoritos porque me encanta bueno otra cosita que tengo para el rostro es de amodil esta es fast cure de crema nutritiva crema con óleo elementos más cobre esta mayormente la utilizo antes del maquillaje porque porque se absorbe bastante rápido no queda oliosa la cara entonces me hidrato con esta me encanta me gusta en un horcito con un poquito de perfume pero no se siente tanto en el rostro esta es una presentación de de 50 si de 50 gramos bueno le voy a mostrar lo que tengo de manos y cuerpo tengo primero de manos estoy utilizando esta de amodil todo lo mejor para vos crema para manos que tiene aloe vera vitamina e manteca de carité urea y hidratante obviamente es súper hidratante esta la uso todos los días me la llevo en la cartera donde estoy me agrego un poquito de crema tiene un olor un aroma floral riquísimo es súper súper rica me encanta te dejó un aroma riquísimo y te hidrata las manos impresionante me gusta me gusta muchísimo las recomiendo recomiendo mucho y estoy utilizando la loción estoy utilizando la loción natural es el natural sense de fresia esta de hidratación intensa más fragancia exquisita un olorcito riquísimo riquísimo floral hidratante para el cuerpo lo que yo uso mucho es en la zona del codo de los brazos que se me resecan mucho así que bueno es espectacular y además que te deja una fragancia riquísima en el cuerpo además de nutrirla bueno y ahora si pasamos en el área de maquillaje por último si no se hace tan largo el vídeo tengo tres tres porque estoy en cada catálogo me compro uno porque soy la loca del corrector si tengo las ojeras muy muy marcadas entonces necesito corrector no puedo vivir sin corrector y si estoy sin maquillaje corrector me agregó igual agregó la cremita y el corrector entonces me encargué de mi chanel me encargué este que es con pincelito ese es el tono 2 si super cubritivo me encantó me encanta este de mi chanel me encanta super cubritivo no me deja signo de resequedad no se no se mete en la línea de expresión buenísimo buenísimo lo recomiendo desde mi chanel después estuve probando de llegó está el perfect cover este santidad este es con 25 de fps efecto tensorial y sante y la hidratación intensa y lo que puede decir de este corrector es que obviamente no lo puedes aplicar un aplicador solamente vos te pones la cantidad deseada y lo vas haciendo toquecitos porque no tiene pam no tiene ningún aplicador es así tiene buena cobertura muy buena cobertura pero 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 me gusta pero hay que hidratar bien la zona de los ojos hay que hidratarse ponerse cremita o contorno porque reseca un poquito un poquito no sé si reseca es como que seca rápido es como mate como seca rápido tenés que trabajarlo rápido porque seca y bueno y después de mi chanel tengo otro que es este este es el corrector de ojeras a rolón si este es también todos los correctores son tono 2 si tono medio este es así así es de como de fierrito como plástico bien duro no sé y esto es así entonces se aplica el corrector y lo que hace es refrescar con esa bolita metálica que tiene las bolsitas además de dar color es como que deshincha un poco las ojeras da como un leve masaje relajamiento de la zona de las ojeras y de esta genial me encantó este me encantó no tiene tanta cobertura pero ee da en varias pasadas puedes pasarte varias veces el tono o si lo queremos tapar más le damos más así que me encantó y lo recomiendo este de mi chanel el rolón el corrector rolón es muy bueno bueno después tengo dos favoritos es una máscara y un labial no sé si han visto mi unboxing de de vanessa duram me encanta me compré esta la colosal que es a prueba de agua y este de maybelline super style mate ink en el tono 118 me encantan los dos esta la uso cuando salgo me tiene que durar el maquillaje todo el tiempo la máscara y este lo uso también cuando tengo que salir y no quiero que se me corra el labial una bomba una bomba lo super recomiendo si tenés la oportunidad de poder comprarte un labial de estos o una máscara de pestañas de maybelline no se van a arrepentir de 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 pagar si y si la pueden encontrar en descuento mejor porque siento que vale la pena este labial me dura todo el día chicas todo el día todo el día sin que se me corra muy bueno muy 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 bueno lo recomiendo bueno y ahora le quiero mostrar algo de abón este es el bronzer este es el bronzer medio glow wear glow es casi uno de los últimos que sacó abón me encanta me encanta ahora que se viene el veranito vamos a estar un poquito más bronceadas con colorcito es hermoso hermoso me encanta me encanta me encanta me encanta es uno de mis favoritos lo recomiendo mucho si lo ves en el catálogo en la oferta a comprarlo porque es buenísimo se puede usar como rubor como sombra como iluminador se puede bronzer a volar con la imaginación con los productos chicas y también cuando compré la en vanessa me encargué de boge este rubor que me encanta yo soy de usar el tono princesa pero me compré este champagne muy lindo también es muy lindo lo recomiendo esto es más económico que los otros productos pero no significa que no sea de calidad es bueno, bonito y barato así que genial me encantan estos rubores bueno espero que les haya gustado el video eso fue todo mis productos favoritos que recomiendo que los he usado para darle este veredicto para decir si chicas vayan a comprarlos me encantaron me encantan todos los productos yo pruebo todos los productos y le digo la aposta es así para que ustedes puedan saber si sirven o no y no gasten su dinero en cosas que no sirven así que bueno nos vemos en el próximo video adiós adiós